Muy bien y atención con el tema que tenemos para el día de hoy porque hablaremos del cigarro electrónico. Muchas personas aseguran que pues ya no fuman el tabaco, el cigarro normal, pero han pasado el cigarrillo electrónico, ¿no? Que tiene pues una mezcla de sustancias y con el vapor asemeja la sensación de estar fumando. Pero dicen que es más sano y que esto no implicaría una afección o una contaminación de nuestros pulmones. ¿Esto es verdad? ¿Realmente? ¿Qué tal si se lo preguntamos a una especialista como la doctora Doris Lachira? Ella es neumóloga, está con nosotros esta mañana lista para absolver cualquiera de sus interrogantes a través de nuestras cuentas en redes sociales y también de nuestro aplicativo ATV Play. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos por favor, mitos y verdades del cigarro electrónico. ¿Realmente qué es lo que aspiramos con el cigarrillo electrónico? ¿Es más saludable que un cigarro normal? Definitivamente no. Inclusive ha habido estudios en las cuales se ha demostrado que el cigarrillo electrónico puede ser inclusive más nocivo que el cigarrillo convencional normal. ¿Por qué, doctora? Porque inclusive tiene un dispositivo que a veces puede tener más exceso de nicotina que lo que tiene un cigarrillo convencional. Inclusive hay estudios en las cuales se ha visto que estas sustancias tóxicas, que prácticamente son los mismos que semejan los del cigarrillo convencional, igualmente son cancerígenas, van a provocar enfermedades caliovasculares, cerebrovasculares y definitivamente las personas que lo utilizan van a terminar igualmente con la misma adicción que con el otro cigarrillo. Normalmente cuando se aspira el cigarrillo electrónico, pues más allá del sabor o el olor que puedes escoger, es aspirar una especie de vapor. ¿Esto también le hace daño a nuestros pulmones? Porque en teoría el vapor es agua, ¿no? No, claro que sí. Y hace igualmente daño a nuestros pulmones. Y como le mencionaba, ¿no? Tanto el cigarrillo convencional, así como puede dar causante de cáncer, no solamente al pulmón, sino a diferentes órganos, igualmente lo va a hacer el, ¿cómo se llama?, el cigarrillo electrónico. Inclusive ese humo, ese vapor que se propaga después al utilizar este cigarrillo, le va a hacer daño a las personas que están alrededor. Y ahí entonces, ahí me justo entra pues a colación esta pregunta que también tengo, porque así como hay fumadores activos, que son los que tienen el cigarro en la mano y que lo aspiran, también hay fumadores pasivos, es decir, el que termina respirando el olor, ¿no?, que emana de un fumador. Entonces, ¿con el cigarrillo electrónico también se afecta al fumador pasivo? También se afecta al fumador pasivo. Muchas veces el fumador pasivo termina muriendo más rápido que el fumador activo. Por eso hay que tener bastante cuidado, sobre todo en aquellas mamás que tienen sus niños y son fumadoras, si tienen problemas alérgicos, asmáticos, los niños están propensos a tener más frecuentemente las crisis asmáticas, a enfermarse prácticamente constantemente de bronquios y es un problema grande para estos niños, ¿no? Porque al final van a ser víctimas de sus propias madres por estar con sustancias tóxicas. Por supuesto. Usted sabe, doctora Lachira, que pues el cigarrillo es adictivo, ¿cierto?, por la nicotina misma que tiene, el alquitrán y otras sustancias. Pero, ¿el cigarrillo electrónico también puede ser adictivo, también puede generarme esta dependencia? Claro que sí, porque justamente está hecho en base a nicotina. El fumador siente placer cada vez que fuma la nicotina y el problema está que esto le genera que quiera más y más continuar tomando, aspirando esta sustancia que al final actúa en el sistema nervioso y le crea una adicción. Ahora, el cigarrillo electrónico tú puedes escoger, ¿no?, los aceites, que pueden ser por, no sé, por fragancias, por sabores, olores, ¿no es cierto? Y algunos tienen nicotina y otros no. Si yo fumo un cigarrillo electrónico sin nicotina, ¿igual me perjudica? De preferencia no, porque de todas maneras tiene sustancias tóxicas. Pero generalmente la mayoría... Pero no va a ser tan adictivo como otro que tenga nicotina, pero igual me está haciendo daño. Ya, pero hay que garantizar que ese cigarrillo no tenga nicotina y tenga otras sustancias que no causen problemas al sistema respiratorio, ¿no?, y a los demás órganos. Perfecto. Nos hacen una consulta a través de las cuentas en redes sociales, a través de el Twitter y nos consultan. ¿Qué tan adictivos son estos cigarros, no? Justo lo que estábamos hablando hace un instante. ¿Qué tan perjudicial para la salud pueden ser? Definitivamente van a tener el... van a perjudicar lo mismo que un cigarrillo convencional. Y tal vez hasta mucho más dependiendo de qué tipo de sustancias tengan en... ¿cómo se llama? Están involucrados dentro del funcionamiento de este dispositivo. El problema está de que definitivamente cuando uno toma un cigarrillo electrónico tiene nicotina. Porque justamente por eso es que el fumador trata de utilizar algo que le ayude, entre paréntesis, no a rescatarse de lo que es la adicción a fumar. Pero de todas maneras necesita algo de nicotina para seguir él adelante. Y la... bueno, al final el objetivo es justamente que ese paciente ya deje de fumar también por iniciativa propia. Claro. Bueno, concientizarse de los efectos negativos del cigarrillo. Nos consultan también, doctora Lachira. ¿Hay que evitar el consumo delante de niños? Claro que sí. Sobre todo no deben de estar los niños porque ellos son los primeros perjudicados. El vapor igual les hace daño, ¿verdad? Así sea, obviamente. Estamos hablando del cigarrillo electrónico, pero también hay que evitarlo delante de niños. El vapor también les afecta. Y no olvidemos que este tipo de usar el cigarrillo o algo que se asemeje al cigarrillo prácticamente estamos enseñándole al niño que tiene que para él, para... que tal vez no es nocivo para el niño, ¿no? Y el niño como mono empieza a tener esa actitud y a generar ese tipo de costumbres que no debe tener un niño. Y ¿sabe qué me ha pasado a mí, doctora Lachira? Como estos cigarrillos electrónicos tienen aromas frutales, ¿no? Claro, el papá está así, así, bota el vapor y dice, no, este cigarrillo no hace daño, no me hace nada. Bota el vapor y los niños están oliendo porque huele a frutitas. Pero también les hace daño, pues, ¿no? Y eso es por la falta de información, porque es tan dañino como el normal. Claro, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por haber venido y habernos traído, entonces, esta información sumamente importante. Hasta aquí nuestro bloque Más Salud.